Capital Music Capital Music This is good Eso es lo que hago, esa es la vida que llevo mientras sufres burculado This is good Si me miras no te miro, si me hablas no te hablo, con paso de comentarios This is good Dicen por ahí que quieres ser como yo This is good Tendrás que sufrir para ser mego como yo It's me, it's me It's me, it's me It's me, it's me La escalera voy en sala del maleto It's me Soy un hörata de bario, vivo en muchas situaciones Vamos siempre para adelante, pasando de maricones Mis narratas nunca paran porque toman decisiones Vengo matando a payasos porque tengo municiones Mi boca dispara como para Lo que digo es lo que siempre mola Lo que criticas y sabes que el anguema controla si eres fake Nego te juro que no eres de mi bola Vivo como quiero vivir Que quieras o no pa' adelante voy a seguir Espacio suficiente para ti si vienes metiendo ruido Te juro que te voy a corregir Mi presencia te molesta En mi barrio tengo negros como Nesta Negros como tú, negros que molesta Negro que si no fuman con Dylan te juro que no me asusta Eso es lo que hago, esa es la vida que llevo Mientras sufres por colabos This is good, si me miras no te miro Si me hablas no te hablo con pasos de comentarios This is good, dicen por ahí que quieres ser como yo This is good, tendrás que sufrir para ser negro como yo It's me, 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 it's me Controlamos este panorama, somos la clave de toda tu fama Toda la peña en mí me aclama Miles de bullies metidos en mi cama Aprende ya de mí Nobody like me Si me caes tú, te levantaré A los haters, a los haters vengo en el bote Muchos quieren ser so como nos Y se olvida que en el game solo somos one Diem star family en the BVS de template La infanidad, so pasamos de polémicas Arce que haters hablen detrás de mí Como nenas y que no sepan qué decir Doce letras componen mi nombre si no sabes quién soy This is good, eso es lo que hago, esa es la vida que llevo mientras sufres por colado This is good, si me miras no te miro, si me hablas no te hablo con pasos de comentarios This is good, dicen por ahí que quieres ser como yo This is good, tendrás que sufrir para ser negro como yo It's me, es me, it's me, it's me, it's me This is good Yeah 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 no Te aguéresan